El mar y el día Llora, basta de penar Vivo y voy pensando y pensando en olvidar Vivo y voy jurando que ya no te quiero amar Vivo y voy soñando que sin ti me va a gustar Llora corazón, llora corazón Pasa de charlar que tengo mucho por hacer Día claro, día como te quisiera ver Hoy en el taller yo sé que voy a padecer Porque mi patrón no va a quererme comprender Con este salario nadie puede ni comer Sé que soy paciente, dependiente del deber Sé que soy decente, pero puedo perecer Sé que de repente estoy sonriente, viviré Canta corazón, canta corazón Dile a mi patrón que no se puede ni comer Vida la subida y siempre dures de doler Vida la caída es más que dura, vas a ver Vida clara, ida dónde va, cómo saber Llora corazón, llora corazón Vida clara, llora corazón, llora corazón Vida clara, llora corazón, llora corazón Vida clara, llora corazón, llora corazón